Mamu está, mamu está psiquiando Es que, es que pongo un bebé muerto en trasvella Pero mamu, mamu, es que mamu, mamu Muchachos traigo un bebé de la negra Mientras que yo vuelvo del hospital, ¿o qué? Mamu, el jojo mamu El jojo mamu, el fucking Estoy hablando de fucking, de fucking mamu Fucking leyenda mamu Fucking mamador Marica ganó la chama que se está ahogando, marica, no puede ser Ay, marica, me estaban campeando allá ¿Cá está plantando? Ah, acá está plantando Peli, ¿me puedes reír? Si, 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 si Si, si, si Mira Peli, te muestro este skin Malpari, we puta Care chimba No, yo estoy Perchín Enrique Me